que esta investigación sobre la CNDH, aunque los testimonios sobre atrocidades de que sufrieron los migrantes eran pues terribles, la CNDH ocultó esta información. Estas denuncias ocurrieron en 2019 y 2020, pero hasta el momento no lo sabemos. El nombramiento incluso de la titular Rosario Piedra fue bastante polémico y ahora pues sabemos que ha ocultado información. La pregunta es, ¿cómo considera que está siendo la actuación de la CNDH en este momento si su actuar realmente está ayudando a las víctimas, en este caso a los migrantes, justamente para evitar la violación de derechos humanos? Pues yo esperaría que la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es una institución muy prestigiada, por cierto, siga y continúe transparentando y no ocultando información y denunciando y haciendo recomendaciones que es su función para que las autoridades actuemos en consecuencia. Entonces, creo que es su responsabilidad y sobre todo su rendición de cuentas y su transparencia lo que debe privilegiarse, porque como tú dices, estaba ocultando, cuando menos eso es lo que se está manejando, que estaba ocultando cierta información. Yo creo que ante todo la rendición de cuentas, la transparencia para que se pueda actuar en consecuencia.